La verdad que ha sido un día fantástico poderlo pasar con los chavales, disfrutar, ver la alegría que tienen, ver la curiosidad que tienen por cada cosa que tenemos aquí con el carro, se lo quieren ver, quieren explorarlo todo y de verdad lo reitero, un día fantástico poderlo pasar con los niños. La experiencia con los chavales, la verdad que es muy positiva, vienen con muchas ganas de conocerlo todo, lo preguntan todo, la verdad que es muy divertido, nos pilla además aquí en medio de un trabajo con tanto calor que nos viene bien salirnos un poco de la rutina, así que en general, genial. Para mí es importante que Álvaro disfrute, lo pase bien, tenga una jornada que vea cosas nuevas y que aprenda, pero yo con lo que más me quedo de esta experiencia es la gente que se ha relacionado con Álvaro, que vean la discapacidad no como algo ajeno, sino como algo que forma parte de nuestras vidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!